Arpa Maestro En mi tierra Porque si acaba de morir un gran amor Se oye una voz tras la zona Y su relincho es un grito de dolor Ha muerto el caballo viejo del fundor de Don Simón Porque a la orilla del río un rayo lo fulminó El destino traicionero sin darle chance llegó La brisa fresca le cuenta al pobre de Don Simón Que su caballo ha viajado en el bongo del dolor Porque el impacto del rayo partió en dos su corazón Simón montó un patrón negro que tenía en el botalón Ligero como la brisa al poco rato llegó Con un nudo en la garganta hasta el sitio Caminó Vio su caballo sangrando y se le partió el corazón Caballo 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 viejo Caballo Muchísimas gracias Muchísimas gracias